Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y programar el tema oscuro en Tecnopop 7. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Visualización y Brío, es una de las primeras, la pulsamos y luego pulsamos aquí Tema oscuro aquí a la derecha y aquí podemos poner el tema oscuro y tema claro manualmente. Más abajo podemos programar también los temas según hora, no lo vamos a hacer y bueno, ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te indique el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.